Pues vamos a ver ahora cómo se la ingenia Alejandro Sán para salir porque ahora viene el descanso. Ahí está ya, el Golfo de Cádiz. El Golfo de Cádiz El Golfo de Cádiz Desde que nací yo siempre rogué al Golfo de Cádiz. Llévame contigo, tierra, trágame, porque más no hay. Es una forma de estar aquí, es el deseo de ser el mar. Más golfo que el Atlántico y más lejos de la historia. Hubo que ser en Cádiz donde hicieran la victoria. Y en una cobardía como un Golfo de los otros, se coló por la cadeta dando vueltas y maremotos. Haciendo vueltas y maremotos, hasta que la viren de la palma y unos cuantos marineros. Por aquella misma calle cuatro cosas le dieron. Si quieres estar aquí, ya sabes que en la cabeza está nuestra cuartilla esperando lo que venga del mar. Y si el mar no nos lo da, vendremos que ir a buscarlo, pero revolucionarlo contigo nunca más. Y si el mar no nos lo ha quedado, es el mar no lo da miedo, porque no lo da miedo. La vida, la vida, la vida. Bueno, pues yo creo que solamente ustedes desde casa habrán podido oír el final de la presentación porque el público lo ha impedido con sus aplausos, ¿no, Pepe? Yo creo que como nos tiene acostumbrado Juan Carlos Aragón, con esa pluma que él sabe utilizar también. Y el grupo está muy renovado este año, ¿no? Veo gente nueva pero que cantan con una fuerza y unas ganas en el escenario, que eso lo agradece siempre el respetable público. Y además con la incorporación de Miguel Ángel García Cosío, que es el punteo de la guitarra, ha ganado muchísimo este conjunto a pesar de que ya el año pasado para mí fue una de las mejores comparsas, lo sigo diciendo. Sí, 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 ya te vuelvo a repetir que porque una comparsa no pasa en la final no deja de ser una buena comparsa. Yo no entendí el año pasado la decisión que se tomó con la comparsa Los Inmortales, pero la verdad es que para mí, para mí, fue una de las mejores. Y la verdad lo que tú dices, Cosío le da una tranquilidad al grupo ahí en el centro porque es un hombre muy veterano en esto de las comparsas. Bueno, vamos a escuchar el primero de los pasodobles de la comparsa gaditana, el Golfo de Cádiz. Vamos a vocalizar, vocalizar el... ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De la mar, de la mar marina divina y remota Como una gaviota que va hasta mi mar a echar De la mar, la última botella de un náufrago Grande, con su testamento de pobre migrante Y decía la cara, viejo en mi corazón Como una maldición, clavaita la pena De saber lo que envenena morir me he cerrado De mi mente no se van de nuevos criminales De noche frente al mar cantando carnavales Mi barrio, mi gente, mi continente De la alegría donde los días eran de fiesta Y las noches seguían por nuestra cruz acueta La plaza de España, la gran muralla de mi locura La aventura de los portales Donde las niñaburas, cariño de inmortales De la mar marina divina y remota mi barca Seguía la carta por cariñorando Y que suspirando se va desangrando Por cada recuerdo que recomponía Por mi modestina y así me he descrito De mi querido paisano Me temblaron las manos Cuando llego al final El final El final Para morir sin ti hubiera preferido No ser gaditano Ay no ser gaditano Bueno Pepe Vaya forma de escribir Que tiene este Juan Carlos Aragón No, vamos a descubrirlo, ¿no? Es un gran... Es un gran... Y además que lo están cantando con muchas ganas El tiempo acompaña, el teatro está lleno Ellos tienen muchísimas ganas Y todo acompaña que el grupo esté echando todo el resto que le queda en el... sobre el escenario Aprovechamos y mandamos un cariñosísimo saludo A Juan Garrido Ponce A Juanelo que seguro que está escuchando la comparsa Si no está aquí en el teatro Seguro que está en el salón de su casa Junto a su mujer y sus encantadoras Así, un abrazo grande Juanelo para ti Y toda tu familia que soy extraordinario Y muy buena gente también Juanelo Por favor, que no es lo contrario Yo lo querré siempre Y además sabe un montón también de esto Eso es indiscutible Yo creo que es el que más Y Antonio Riva también Sí, sí, está la cosita ahí Están los dos ahí A ver si me gustaría un día sentarlos a los dos Porque tanto Antonio Riva como Juanelo Tienen un coco privilegiado Sí, sí, una memoria de asombro Lo que pasa es que dice Juanelo Que él lo ha vivido Y que Antonio Rivas no Y ahí también lleva ahí razón Bueno, vamos con el segundo paso doble Comparsa de Cádiz El Golfo de Cádiz Y volvió Y volvió No porque a su puerta llamara la gente, porque en San Vicente la gente lo llama Y volvió, un siglo después de que reconociera que él era el mejor Y por eso volvió cuando le dio la gana Los que hablaron del fin de Antonio Martín no verán la victoria Los que pasan a la historia no tienen final Y se me revolverá mi sangre de coplerón Viendo a todos los hipócritas que lo aburrieron Decirle Antonio, amigo mío, por fin has vuelto No estabas muerto, yo lo decía Y la comparsa mía, la tuya por supuesto Cuidado Antonio, que aquí el demonio vive en un piso del paraíso de este teatro Y si me das permiso, contigo yo lo hago Y volvió, no porque a su puerta llamara la gente, porque en San Vicente sobraba careta A cualquier poeta que se le arrimara lo desafiara en este nuestro oficio En este nuestro oficio del que fue maestro, ni más maestros no hay Y por quien lo aprendáis, como yo lo aprendí Aprendí, aprendí Con Antonio Martín, el principio y el fin de la copra becaí De la copra becaí Bueno, pues busquen ustedes mismos Vaya, vaya, piropaso Antonio Martín Te tengo que decir que Juan Carlos es un gran admirador, siempre lo ha sido De Antonio Martín, eh Eh, Juan Carlos Aragón será un admirador de lo bueno De lo bueno De todo lo bueno Sí, sí, sí Pero vamos, que le busquen Siempre le ha gustado Antonio Martín Y además que la comparsa está cantando Con una garra, al final del pasado le tiene una garra enorme Y Javi Borque está ahí en el centro disfrutando como un enano Y dando un empaque a su comparsa Este, eh, comparsista reconvertido El chirigotero reconvertido a comparsista Bueno, el que le gusta el carnaval lo mismo Puede salir en una buena comparsa que en una buena chirigotera Por supuestísimo que sí Por supuestísimo De hecho, aquí se está demostrando No solamente con Javi Borque Sino con muchos más componentes Que antes estaban en la chirigota de De, de, de Juyo, sin ir más lejos Los rockeros Los rockeros, los rockeros Bueno, pues vamos a ver los dos cumples De esta comparsa caditana El Golfo de Cádiz Con letra y música de Juan Carlos Aragón Y la dirección de Javi Borque El cura de mi barrio que es de derecha Pero parece de locos de ir Madreándome el hombro me interrobo Porque se enteró que mi padre es ley Y yo le respondí Y yo le respondí Mi barba, pero mi madre tiene mi bote Parece mentira que yo Con todo golfo que sí Parece mentira que yo Ay, con todo golfo que sí Niña de mi corazón En tu red de jacarillo Niña de mi corazón En tu red de jacarillo Últimamente llevo toda la noche Teniendo la misma pesadilla Llego al teatro falla con mi comparsa Llamo a la puerta y me abre Valdivia Entro en el camerino y esta Valdivia Todo como es, yo no me lo explico Me hacen una entrevista del canal Y es también Valdivia el que tiene el micro De pronto voy a actuar Y empieza Valdivia a multiplicarse entre bambalinas Se llenan de Valdivia todos los barcos Y haciendo ahí mechar las cortinas Le aconsejo a los jóvenes que no prueben la cocaína Parece mentira que yo Con todo golfo que sí Niña de mi corazón Me encurre de jacarillo Niña de mi corazón Me encurre de jacarillo Bueno, pues los dos cumples De esta comparsa gaditana El Golfo de Caín Como nos tiene acostumbrado Con ese compás pausado y chirigotero Y fue dos cumples muy simpáticos, ¿no? El segundo un mensaje a la juventud Que siempre es bueno Sí, lo que pasa es que a Valdivia le han dado tela A Valdivia y al príncipe Lo traen a Marta y a los dos Bueno, pues están refrescándose la gargantita Seguro que con una copita de vino ¿No? Hay quien también bebe agua Sí, hay de todo el de viña del señor Bueno, yo pensé que el agua El agua se bebe, bebé Yo no lo he probado todavía Pero dicen que está buena Ni se te vaya a ocurrir No vayas a coger malas costumbres Y luego Porque el agua cría piedra en los riñones Que no se te olvide, bebé Y gusarapos Ahí va Bueno, ahora ya el popurrí De la comparsa gaditana El Golfo de Cay Con letras y música De Juan Carlos Aragón Y la dirección De Francisco Javier Borque Y le recordamos Que nuestro pregonero Alejandro Sán En el palco municipal Con nuestra alcaldesa Teófila Martínez Viendo la actuación De la comparsa de Juan Carlos Aragón Difícil lo va a tener luego A la hora de irse Porque ahora viene el descanso Y probablemente se colapse La zona en la que él se encuentra Muy probablemente A pesar de que dispone De un amplio equipo de seguridad Que serán los que Sean los que lo tendrán que encontrar Bueno, vamos a escuchar ya El popurrí Del Golfo de Cádiz Ay, en el mundo no hay ciudad Un nuevo sofre Venga a armar por cien mil puntos cardinales Y se les meta por la cama Ni por la calle Ni por el alma Y en la playa de nuestra ciudad 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 Y sé, si lo hace más grande, y sé, me lo llevan de aquí Mica y la madre del arte, sin su hijo su estandarte, solita no puede vivir Y yo vengo de una fiesta, que han hecho cuatro marías La noche en su casa puerta, cantando por alegría Y con toita mi alma, no dejo de confesarte que Con dos soleros las palmas, entendí lo que era el arte Y si el arte como dice, es más divino tu mano Hoy ganaste, capitano, que a Dios mismo preguntó ¿Usted qué sabe crear y qué presume de ser? Ay, 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 el divino creador Dígame si haría más bonito una ciudad Y Dios le dio que no Pero de papá y artista no se vive siempre, no se vive siempre Además de un bolso en el mar, hace falta gente Y por más que yo converso con el mar, no sabré nunca Si Jadí es la cuna de la libertad, o si es su tumba Y tú qué sabes, tierra mío, de la democracia Si cuando acabas de bailar, te metes en tu casa Y tú qué sabes, pueblo mío, de revoluciones Si los obreros en el puente queman tus cojones Pero de papá y artista no se vive siempre, no se vive siempre Además de un golpe en el mar, hace falta gente Que a nadie valiente, que nunca se calle Ni tenga en la calle su campo de batalla Y levanta el muralla y a pie del gatillo Aunque sea un cantillo su ametralladora Ni a ninguna hora se me desespere Que por más que viva la pepa, la pepa se muere Y por más que yo converso con el mar, no sabré nunca Si Jadí es la cuna de la libertad, o si es su tumba Pero mía, si eres calma y tamborina y bonita Que ni por más golfo que sea tu mar Siempre brillas como si fuera de plaza la casita Por morir, ya me he quedado en el mar, no sabré lo que podrá Y el regalo de la cara con la que dicen que suena Como la sirena de la libertad Pero mía, si eres clara y tan bonita y mariguerra Que de ti me enamoré y ya no me, no me enamoro más Yo quisiera volver a la mar, a mi golfo mi vida Volver a la mar, que un marinero en tierra se ahoga enseguida Que un marinero en tierra no hace nada Pero maldita sea que es febrero Y no me deja ir el temporal De mi corazón que eres navadero Que mi corazón es mi patrón Y donde el patrón no manda nunca marinero Y donde el patronato manda menos En ese golfo sí que hay mala corriente Y el pobre que lo intente que antes desmarquearse de vida Y quede por perdida la batalla de este charco A menos que su marco sea más golfo todavía Y ojalá se lo traje algún día Porque en cada día el único gol fuera Ojalá se lo traje algún día Dime que tienes los mares, miña que tienes los mares Ay, que en el agua yo soy todo y en la tierra no soy nadie Ay, que en el agua yo soy todo y en la tierra no soy nadie Ay, que en el agua yo quisiera ser Volver a la mar Volver a la mar A mi golfo a mi vida Volver a la mar Bueno, pues de esta forma Tan impresionante con un pobre yo creo que repleto de mensajes Da por concluida la comparsa de Juan Carlos Aragón El golfo decae su actuación Y ahora ya el público se levanta de sus asientos Porque llega el obligado ¡Gracias! ¡Gracias!